Hola soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno el día de hoy como podrán ver en el título del video agregaremos un nuevo manga al canal, así es estoy hablando de Boruto. La verdad es que como muchos sabrán finalmente el time skip ha llegado a la historia de Boruto y la verdad es que la situación me ha dejado completamente impactado, por lo que tenía muchísimas ganas de traer este manga al canal, honestamente desde los últimos capítulos de la primera parte este manga me dejó impresionado, aunque lamentablemente como no estaba al día no pude traer esos episodios, pero actualmente ya me puse al día con Boruto, y bueno en esta ocasión les traigo la review del primer capítulo de la segunda parte de Boruto, la cual está titulada Boruto 2 Blue Vortex. Y bueno espero que le den mucho apoyo a estos videos ya que me encantaría seguir trayendo este manga al canal, debido a que al parecer la historia se está poniendo bastante interesante. Pero bueno ya con esto claro ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y de primera instancia se nos dice que el mundo ha cambiado, mostrándonos ahora el nuevo diseño de Boruto, ya que sí como mencioné hubo un time skip de 3 años en el que obviamente hubo cambio de diseños para prácticamente todos los personajes, por lo que en esta ocasión se nos presenta al mismísimo Boruto, el cual honestamente se ve increíblemente genial, pero obviamente lo tenemos en la portada porque va a aparecer ya en la parte final del episodio. Ya que ahora sí comenzando con el episodio, de primera instancia se nos muestra a la mismísima Sarada, con su nuevo diseño que la verdad también me encantó, aunque vi que muchos se quejaron acerca de los zapatos, ya que dicen que para un ninja no deben ser muy cómodos, y honestamente tienen razón, aunque supongo que Sarada ya debió acostumbrarse. De cualquier manera entramos con la presentación donde se nos dice, en la aldea de la hoja, la cual sufrió el gran cataclismo en el pasado, en frente de la oficina del Hokage, Sarada se encuentra con una cara de disgusto. De esta manera observamos como Sarada comienza a reclamar, diciendo, se lo he explicado demasiadas veces, ¿no es así? ¿por qué no lo entiende? Observando una impactante revelación, y es que al parecer Shikamaru se ha convertido en el octavo Hokage, así es sin duda alguna una sorpresa bastante enorme, pero como sabemos en este momento Naruto ha desaparecido, y todos creen que está muerto, por lo que tiene sentido que se haya elegido un octavo Hokage. Ahora la pregunta sería si Shikamaru era la opción correcta, y a mi parecer si es la opción más adecuada dentro de lo que se tenía disponible, a pesar de que creo que no será de los Hokages más fuertes, sin duda alguna si podríamos llamarlo el Hokage más inteligente, cosa que también es muy importante. Pero bueno, déjenme en los comentarios qué opinan acerca de Shikamaru como octavo Hokage, lamentablemente Konohamaru todavía no estaba listo, pero al menos parece que sí es la mano derecha de Shikamaru, así que Konohamaru va por buen camino. Pero bueno, regresando al manga, observamos que ante los reclamos de Sarada, Shikamaru responde, esa es mi línea Sarada, estábamos cerca pero él cruzó la línea, para empeorar las cosas, es el asesino del Hokage, es un traidor que trata de matar a Kawaki, no se librará del castigo, a lo que Sarada responde, lo que estoy diciendo es que la premisa original está mal, Boruto no es el tipo de persona que mataría al séptimo, al menos dele una oportunidad de explicarlo. A lo que Konohamaru interviene diciendo, si era inocente porque huyó, también hay información de la clarividencia de Hada. A lo que Sarada explica, cualquiera escaparía si fuera objetivo de la orden de ser ejecutado a la vista, le ruego que la retire, por favor solo escúchelo. A lo que Shikamaru dice, escucha Sarada, las sanciones contra Boruto fueron de acuerdo a las regulaciones, es también la voluntad de los ciudadanos de la aldea de la hoja, no importa lo que ordene, no los convencerá, muchas personas en esta aldea están enfurecidas por su traición. Este es el fin de la discusión, es la última vez, si lo entiendes regresa a tu misión. A lo que vemos la reacción de Sarada, la cual es grita idiotas a ambos, tanto a Shikamaru como a Konohamaru, lo cual molesta un poco a Konohamaru diciendo que cuide su actitud, ya que está frente al octavo. Pero Shikamaru más tranquilo le dice a Sarada que está preocupado por ella, y que si sigue con estos, siempre será una genin, incapaz de ser Hokage. Así es, al parecer Sarada en este punto sigue siendo una genin, tal cual como Naruto y su padre. Sin duda alguna Sarada está siguiendo los pasos correctos. Pero bueno, ante esta acusación, Sarada responde, es porque mi padre también es un traidor, igual que Boruto. Así es, en este momento se nos confirma que Sasuke de igual forma se convirtió en un traidor una vez más, debido a que como recordaremos en el último capítulo, gracias a la petición de Sarada, Sasuke decidió seguir apoyando a Boruto. Pero bueno, Shikamaru menciona, no tiene nada que ver con Sasuke, esto es sobre lo que tú deberías hacer, como un shinobi de la aldea de la hoja. A lo que Sarada, completamente basada, responde, el séptimo una vez trajo de vuelta a mi padre, quien había dejado la aldea y cometido un crimen, y el séptimo se convirtió en Hokage a pesar de ser un genin. Mi ejemplo a seguir es el séptimo, no usted. Retirándose en ese momento del lugar, la verdad es que Sarada se vio increíble en este punto. De esta manera, ahora sí, finalmente cambiamos de escenario con Kawaki, el cual nos muestra cómo aún mantiene sellados tanto a Naruto como a Hinata, en esta dimensión en la cual no pasa el tiempo, por lo cual al parecer, ellos se mantienen con la misma edad, mientras que Kawaki simplemente los observa. En este momento también podemos ver el nuevo diseño de Kawaki, la verdad es que no sé cuál sea su opinión, pero personalmente todos los diseños se me hacen geniales, tienen un estilo bastante particular, pero honestamente me encantó. Y bueno, continuando con la historia, ahora observamos que Sarada se encuentra con su mire, ya que hay que recordar que estas dos chicas, son las únicas que no fueron afectadas por la omnipotencia de Ada, por lo que sí, solo ellas dos recuerdan la verdad. De esta manera, su mire le advierte a Sarada que no tiene que retar de esta manera a Shikamaru, ya que tiene que saber que todos sus recuerdos fueron cambiados, por lo que no es que realmente Shikamaru sea una mala persona o sea tonto, sino que para él la realidad es que Boruto es el enemigo, y realmente las únicas que son diferentes al resto son ellas dos. Diciendo que para todos, el hijo del séptimo es Susumaki Kawaki, y para ellos la verdad desde el inicio era un hecho evidente. De esta forma, Sarada menciona, Boruto se ha convertido en un extraño que traicionó a todos, un traidor malagradecido. Al principio sintieron que contradecía todo, Kawaki nació y creció en la aldea, y tuvo un cuerpo remodelado por cara. Lo que le pasó a Momoshiki, cada vez que mencioné a Kawaki con Shikamaru, la omnipotencia lentamente borró las inquietudes de su mente, y ahora están con el cerebro completamente lavado. Ellos ya no tienen dudas. Este es un proceso interesante, ya que al parecer en un principio, muchos personajes tenían dudas al respecto, ya que la historia no cuadraba correctamente. Pero conforme el tiempo pasó, la omnipotencia fue borrando cada vez más los recuerdos originales de las personas, por lo que en este punto, ya prácticamente todos creen a ciencia cierta, que Boruto es el traidor, y Kawaki el hijo del Hokage. Diciendo en este momento, Sarada, que este es un poder ridículo. Preguntándose cómo serían capaces de enfrentarlo. Dirigiéndose directamente con Ada y Daemon, los cuales obviamente tendrían que tener información al respecto. Pero Daemon menciona que si todavía no se rinden, ya que es casi imposible restaurarlo. A lo que Ada menciona, justo como mi encanto, la omnipotencia recientemente, finalmente fui capaz de entender más sobre esta habilidad. A lo que Sarada responde que no puede rendirse, preguntándole si consiguió algo de información. A lo que Ada dice, lo que sé es que la omnipotencia es un shinjutsu de los Otsuzuki. Es una habilidad que descubre tu deseo y lo convierte en realidad. Esta situación fue creada por el deseo de Kawaki. Lo que cambió las memorias de todos, los recuerdos que todos saben de Kawaki y Boruto, fueron reescritos. Como resultado, sus posiciones han cambiado. De esta forma, Sarada dice que debe haber alguna manera de regresar las cosas a la normalidad. Pero Ada responde que no sabe cómo hacerlo. Diciendo que incluso si dejamos que todos sepan sobre la omnipotencia, nadie lo entendería. A lo que Sarada dice, que tal vez es algo que se puede comprender si lo explican correctamente. Pero Ada responde que piense de nuevo. Ya que ellas dos son las únicas que saben de esto. Por lo que finalmente, ellas podrían ser acusadas de tener los recuerdos alterados. Ya que obviamente es mucho más sencillo que dos personas tengan alterados sus recuerdos, a que todo el mundo haya sido afectado con esto. Y la verdad es que Ada tiene razón. De esta manera, Ada continúa diciendo, francamente hablando, sería mejor si ustedes se rinden de devolver las cosas a como eran antes. Reescribir un nuevo recuerdo es realista. Solo si estás dispuesta a asumir el riesgo. De esta manera, Sumire solo menciona que esto es muy cruel. A lo que Ada responde, incluso si es así, está de extraño el por qué ustedes dos no fueron afectadas. Incluso cuando ninguna es una Otsuzuki. Así es, al parecer en este momento, ni siquiera Ada tiene idea por qué estas dos chicas no fueron afectadas por la omnipotencia. Ya que Ada dice, la omnipotencia no funciona en los Otsuzuki y tampoco en los encantos. Tampoco funciona en Daemon, quien comparte mi linaje. Pero ustedes chicas fueron diferentes, como son capaces de tener recuerdos del pasado. Ustedes dos realmente están encantadas por mí. A lo que observamos como Sumire recuerda las palabras de Shikamaru, el cual le dijo, escucha, no dejes que ellos sepan sobre eso, especialmente Daemon. En efecto, si él supiera que los encantos no funcionan en ninguna de ustedes, se dará cuenta de que pueden matar a Ada. Entienden eso, si se enteran, no está garantizado de lo que pueden hacer. A lo que Sumire en ese momento interviene rápidamente diciendo, detente, te lo dije muchas veces, solo estamos presumiendo Sarda y yo, no hay nadie que no podría ser encantada por tu cautivadora habilidad, ¿cierto? A lo que Daemon simplemente se queda mirándola sospechosamente. Pero Ada a final de cuentas simplemente dice que tienen razón, y que eso es lo que creía. De esta manera, ahora una vez más regresamos con Kawaki, el cual ya se encuentra en la aldea de la hoja. Y en esta ocasión se nos presenta al mismísimo Mitsuki, el cual también ha cambiado de diseño. Diciendo que Kawaki, no dejes salir así tu instinto asesino Mitsuki, hace que sea difícil respirar. A lo que Mitsuki responde, incluso ahora Boruto aún intenta matarte. Además él tiene la misma habilidad Otsuzuki que tú, así que no es extraño para él tener la habilidad de borrar su chakra. A lo que Kawaki responde, si bien a la aldea le eres su presencia, incluso si escapa del equipo sensorial, no puede engañar a mis ojos, ¿entiendes verdad? Pero Mitsuki bastante serio dice, solo quiero protegerte, definitivamente lo mataré con mis propias manos. A lo que Kawaki responde, eso depende de ti, haz lo que quieras, pero deambulando y siguiéndome como un rarito, es un dolor en el trasero para mí. A lo que antes de que puedas seguir la conversación, observamos que Kawaki recibe un mensaje del equipo de investigación, diciendo que encontraron marcas de garra en la parte exterior del muro, por lo que rápidamente Kawaki pregunta por la ubicación, mostrándonos en este momento que su habilidad ha mejorado bastante, ya que en este punto puede volar sin ningún problema, siendo obviamente esta una de las tantas habilidades de los Otsuzuki, por lo que sí, Kawaki también ha avanzado en este time skip. De esta manera Kawaki responde, mantente cerca, estaré ahí pronto, ya que va a ir a investigar las marcas. De esta forma una vez que Kawaki se retira del lugar, observamos algo extraño en Mitsuki, ya que él dice, eres el sol que ilumina a una luna como yo, haciendo una pausa y después diciendo, no es así Kawaki, lo que me hace pensar que tal vez Mitsuki no está tan seguro de sus recuerdos, es decir de que Kawaki realmente sea el sol que lo ilumina, la verdad es que si alguien puede llegar a comprender lo que está ocurriendo, posiblemente es Mitsuki, además tomando en cuenta que Sarada probablemente habló mucho con él tratando de convencerlo, la verdad es que creo que Mitsuki tiene sus sospechas. De esta manera ahora cambiamos de escenario para ver a la mismísima Hiwamari, la cual al parecer se encuentra entrenando con Shoushou, lanzándole una patada que esta puede bloquear, para posteriormente elevarse en el aire y lanzar una gran cantidad de shurikens. De esta manera Shoushou se infla para esquivar el ataque, y posteriormente comienza a girar para sujetar a Hiwamari en el aire, una vez que esta está capturada pues prácticamente la batalla ha terminado, por lo que si Hiwamari ha mejorado mucho pero todavía no tiene un nivel muy alto, a lo que observamos que alguien aparece diciendo, bueno bueno, fue temerario de tu parte saltar así descuidadamente, revelándonos que aquellos que han llegado son Shikadai e Inojin, así es el Ino Shikashou se ha reunido una vez más, de esta manera ambos reconocen la habilidad de Hiwamari, la cual ha avanzado mucho en este tiempo, y también Shoushou menciona que su patada fue asombrosa, de esta manera el Ino Shikashou le pregunta a Hiwamari, por qué quiere hacerse más fuerte, a lo que Hiwamari responde en vez de querer ser fuerte, ya sabes digo, todos en la aldea me regañarían, yo quiero ayudar a Boruto, rápidamente Shikadai responde ya que no entiende lo que está diciendo, debido a que básicamente Boruto es el asesino de su padre, por lo que lo que menciona no tiene ningún sentido, pero Hiwamari responde que su imagen en su cabeza es diferente, pensando que el hecho de ser asesino de su padre es incorrecto, diciendo que él es el único que protegió a su padre con su vida, por lo que ese tipo de persona no sería capaz de matarlo, mencionando que debe haber una razón detrás de eso, y si es así ahora mismo Boruto se encuentra en problemas, además de decir puedo sentirlo, mi padre probablemente está vivo en alguna parte, sin duda alguna esta niña tiene muchísimo potencial, me encantaría que en algún momento pueda revelar su verdadero poder, además de que algo que me llamó la atención, es que ella pueda percibir que Naruto y su madre todavía siguen con vida, será que tal vez Hiwamari será la encargada de salvar a Naruto de esa dimensión, honestamente se me hace una gran posibilidad, y ese podría ser un papel muy relevante para Hiwamari, pero bueno una vez vimos todo esto, ahora regresamos con Kawaki, el cual precisamente se dirige a eliminar las marcas de garras puestas por Kode, a lo que algunos ninjas mencionan, que al parecer él ha estado atacando frecuentemente, además de que ya están conscientes que tiene miles de soldados, mencionando que Kode tiene un gran resentimiento hacia Boruto, preguntándose por qué no se dirige primero contra Boruto, antes de atacar la aldea de la hoja, ya que su verdadero objetivo es Boruto, y Boruto ya no está en la aldea, a lo que Kawaki se molesta un poco, ya que este ninja dio a entender que básicamente Boruto está ayudando a la aldea de la hoja al alejarse del lugar, ya que gracias a esto un enemigo como Kode tampoco debería estar atacando la aldea, pero bueno mientras esto ocurre, observamos como Kawaki se percata de algo, y es que uno de los ninjas tiene una marca de garra en la nuca, por lo que Kawaki comienza a preguntar cuándo obtuvo esa marca, pero el ninja no tiene ni la menor idea de lo que ha ocurrido, y básicamente con esto se nos confirma que Kode ya pudo haberse infiltrado, ya que gracias a estas marcas, él podría aparecer en cualquier lugar, de esta manera Kawaki rápidamente va a advertirle de la situación a Shikamaru, para que ponga al equipo de investigación de las garras en un solo lugar, a lo que Shikamaru piensa que es lo que Kode está planeando, y en este momento vamos directamente a la aldea, donde vemos que había otra persona afectada por las marcas de Kode, por lo que en este momento finalmente vemos aparecer al mismísimo Freezer, así es gracias a esta marca, las criaturas de Kode han aparecido directamente en la aldea, por lo que su idea de infiltración ha sido completamente exitosa, de esta manera rápidamente los ninjas se percatan, de que la invasión ha comenzado pidiendo ayuda rápidamente, aunque se percatan de que al parecer no es solo uno de ellos, sino que es una invasión a gran escala, de esta manera Konohamaru recibe la advertencia para decir, parece que varios de ellos han aparecido en múltiples ubicaciones al mismo tiempo, los civiles han sido atacados, a lo que Shikamaru responde, ordena a los combatientes comenzar la evacuación, y ordena a todos los que puedan pelear, apresurarse a los lugares más cercanos, preguntando en ese momento a Kode, por qué ataca en este momento, de esta manera cuando uno de los Freezers, está a punto de acabar con una chica que se encuentra en el lugar, observamos como Kawaki llega rápidamente a salvarla, pidiéndole a todos que se alejen del lugar, y que sigan las órdenes de los Shinobis, demostrando que Kawaki a final de cuentas, sigue siendo en este punto un héroe para la aldea de la hoja, y por otro lado también vemos a la mismísima Zarada, la cual ataca a un Freezer con una patada, observando que se percata de que son las marcas de Kode, preguntándose de dónde vienen, para después mostrarnos que al parecer, debido a que los Freezers tienen estas marcas en el cuerpo, desde estas mismas marcas, los Freezers también pueden aparecer, por lo que si en este momento, la invasión a la hoja puede completarse muy fácilmente, de esta manera para complicar aún más las cosas, observamos que de uno de esos Freezers, sale el mismísimo Kode, el cual gracias a esta invasión, ahora puede aparecer en el mismísimo centro de la aldea de la hoja, parándose frente a frente con Zarada, y diciéndole buenos días Zarada Ushija, de esta manera Zarada rápidamente pregunta, qué es lo que quieres con la aldea de la hoja, a lo que Kode responde que está buscando a Boruto, pero Zarada explica que él no está en ese lugar, ya que dejó la aldea hace 3 años, pero Kode dice que eso lo sabía, ya que lo ha estado siguiendo por los últimos 2 años, pero en este momento finalmente se cansó de perseguirlo, y su idea es atacar a la aldea de la hoja, para así hacer que Boruto venga hacia él, de esta manera rodeando a Zarada con otros Freezers, le dice que comience a gritar por su ayuda, ya que el grito de Zarada, muy probablemente va a atraer a Boruto, y es aquí donde vemos una de las entradas más épicas, que he visto en mucho tiempo, ya que Boruto aparece de la nada, aplastando a Kode en la cara, una escena que sinceramente me pareció espectacular, y Boruto se ve totalmente épico, es impresionante como un personaje, puede volverse tan increíble en poco tiempo, de esta manera una vez Boruto aparece, le dice a Kode, esas ideas desagradables, son la razón por la que las mujeres se alejan de ti, dejando a Zarada completamente impactada por la situación, mientras que Kode intenta quitarse a Boruto de la cabeza, pero Boruto logra esquivarlo muy fácilmente, en ese momento observamos que también Kawaki se percata de la presencia de ambos, por lo que comienza a dirigirse rápidamente al lugar, por otro lado observamos que finalmente, Shikamaru es informado acerca de la aparición de Boruto, preguntándose cuáles serán sus intenciones, pero obviamente teniendo como principal prioridad, detener a Kode y eliminar sus marcas de garra, a lo que vemos que también Sumire se sorprende por el regreso de Boruto, de esta manera vemos una vez más a Boruto, el cual se ve espectacular, y a pesar de estar rodeado por los Freezers, parece que está completamente confiado, ya que si este Boruto debe estar en un nivel completamente diferente, y la verdad en esta escena también vemos el rostro de Zarada, la cual pareciera que está muy enamorada de él, bueno si lo está, pero en esta escena es más evidente, de esta manera terminamos el primer episodio de Boruto Blue Vortex, con un encuentro de los tres Otsuzuki, así es, Kode, Kawaki y Borutos se reúnen finalmente, ya que el propio Kawaki menciona, finalmente apareciste Boruto, terminando el capítulo con la frase, el vórtice del destino está entrelazado otra vez, y bueno que les puedo decir, este capítulo fue sencillamente espectacular, un inicio bastante arriesgado, ya que la invasión de Kode comenzó en el capítulo 1, cosa que me sorprendió mucho, la verdad es que yo habría esperado algunos capítulos más, para dar más contexto sobre todo lo que ocurrió en el time skip, pero bueno parece que no querían perder el tiempo, y ya probablemente el próximo capítulo comencemos a ver este versus, aunque probablemente la batalla se va a detener por alguna razón, pero bueno ahora si de esta manera terminamos el video, me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios, y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando, y muchas gracias a Jesús Briviesca, Roberto Carlos, Junito Furcal, The Loco Steve, Alcojo Gamers, Caballat24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Lalo MFGM, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Alex Pilo, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales, y Jonathan B, y ahora si sin nada más por añadir, adiós. ¡Gracias!